Neymar es así, bueno, fijaos en esta imagen, recrimina una falta al árbitro y a partir de ahí se encara con Raúl García, futbolista del Athletic Club de Bilbao, que le debe decir algo Se lee perfectamente Bobo, tonto, y luego le señala al marcador, mira que vamos 2-0 Estaba cabreado Neymar con Raúl García Un Neymar que durante el partido hizo un partidazo, desplegando este fútbol que desplega casi siempre Muy buen partido, el juego característico de Neymar, buscando el desborde, buscando las asistencias